Seguimos enseñándote y mostrándote distintas actividades físicas que nos ayudan a mantenernos en forma. Ahora junto a Martín García te vamos a enseñar en esta primera parte una de las técnicas del aerobox. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente bailando y tú bla 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 Que si ataca yo que quepa hasta allá Despierta muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventé una cosa nueva ¡Tacatá, no! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá